Autoridades educativas y de protección civil decidieron suspender las clases este lunes 12 de junio y todo el martes, debido a los efectos de la depresión tropical 3E, la suspensión oficiales para escuelas públicas y privadas de la región del Istmo de Tehuantepec, Costa y Sierra Sur. Los planteles que cerrarán se ubican en los distritos de Tehuantepec, Juchitán, así como en Pochutla, Juquila y Jamiltepec, además de Yautepec, Niahuatlán, Sola de Vega y Putla, en la Sierra Sur. Los puertos de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel, además de Salina Cruz, cerraron este domingo la navegación a todo tipo de embarcaciones ante la cercanía de la depresión tropical 3E. El capitán de Puerto Escondido, Rafael Gutiérrez Robles, informó que esta medida es para evitar riesgos a los pescadores. La depresión se encuentra muy cercana al Golfo de Tehuantepec. La Policía Federal, Ministerial y Peritos de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca, en coordinación con 137 elementos de la Sedena, la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Seguridad Física de Pemex, Policía Federal y Policía Estatal, realizaron siete cateos simultáneos, obteniendo como resultado el aseguramiento de 7.116 litros de hidrocarburos, así como dos vehículos en domicilios ubicados en la carretera federal 135, así como en la población de Tomellín del municipio de San Juan Bautista, Cuicatlán. Sujetos desconocidos incendiaron boletas electorales que serían utilizadas en la elección de las nuevas autoridades municipales de la agencia La Ventosa, perteneciente a Juchitán de Zaragoza. Alrededor de las 6.30 de la mañana de este domingo, fue reportado el incendio de una camioneta, propiedad del ayuntamiento en el que transportaban la paquetería electoral para elegir al agente municipal. La presidenta honoraria del Sistema TIF Municipal de Santa Lucía del Camino, Leticia Cruz Regino, en compañía de la regidora de Hacienda Daniela Taurino, hicieron entrega de una dotación de gallinas ponedoras a ciudadanos de las diferentes agencias y colonias de este municipio. Este beneficio es gracias a las gestiones que realizaron en conjunto el Sistema TIF Municipal y el gobierno que encabeza Raúl Cruz González.